Buenas tardes a todos, gracias amigos por acompañarnos en este miércoles mitad de semana, 14 de julio, ya lo saben, hay que siempre informar a la gente, a todos, en qué día vivimos, porque a veces se nos va el avión, diría un personaje Eugenio Derbez, que creo que se llama Hans, pero bueno, si no es él o no era él, lo que sí tengo el día de hoy es a alguien, una invitada, que bueno, ha sabido lidiar con distintos sucesos en su vida, pero también que ha tenido muchas experiencias deportivas, que claro, vale la pena contar, vale la pena pues relatar de una u otra manera, quizás obviamente de una forma condensada, pero esto no quita la importancia de lo que ha vivido ella, lo que le ha tocado experimentar, lo vuelvo a remarcar, esto es, y la presento con mucho gusto, Lore Tostado, capitalina, pero ya tiene mucho tiempo viviendo en Guadalajara, o sea, sé que estamos igual en algún sentido de ella capitalina, ya radica en Guadalajara y yo coahuilense, pero ya radicando aquí en Nuevo León, entonces, son las cosas de la vida, ¿no Lore? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola hermano, muy bien, gracias, la verdad un placer estar aquí, porque tuve el gusto de conocerte esta semana, platicamos poquito, pero creo que conectamos muy rápido, entonces es un gusto. Sí, sí, eso es verdad, eso hay que decirles a la gente, cuando conectas con alguien, ya se me había salido del Centro Argentino, conectas y de pronto se me sale, pero cuando conectas con la persona o las personas, creo que todo fluye, todo transcurre de una manera muy natural, y contigo yo quisiera comenzar, obviamente por el principio y ya entrado en materia, que algo que me llamó la atención de toda la historia que tú recién me comentabas en esta semana, es que el deporte para ti ha sido una forma, pues, terapéutica de sacar todo el estrés, de sacar todos tus, no temores, pero simplemente de ir poco a poco avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, si todo eso es la suma de romper paradigmas, porque también para eso, y de una u otra forma, bueno, entonces, ¿qué diantres? Porque así tal cual, ¿qué significa deporte hoy por hoy con todo lo que has vivido? Que claro, no lo hemos platicado del todo, pero ya, no comancias, pero así, en resumen, como primera parte, Lore, ¿qué significa deporte? Así, esa definición en concreto, para ti. Te puedo decir que sí, para mí deporte es medicina, medicina y terapia, y con esta parte que seas de lidiar con algunos miedos, es que sí, para mí fue completamente el de ponerte enfrente de un espejo, ponerte enfrente de personas, mostrarte como eres, y no te das cuenta, pero dándole por ese camino, es un acepto lo que soy, y porque lo estoy aceptando, lo estoy mostrando aquí. Y yo les comento, soy coach de indoor cycling, y al principio yo pensaba que era simplemente, bueno, tengo la condición, bueno, voy agarrando fuerzas, se me da, porque está muy padre que también algo se dé y lo puedas ir reforzando, puedas ir aprendiendo. Entonces yo decía, ahí está, eso es lo mío, y cuál, atrás de ser coach, atrás de guiar, es esta parte de, tienes que estar muy bien parada contigo, saber tus fortalezas y debilidades, para eso tomarlo como herramienta, uno para empatizar, para entender, ser compasivo contigo y con los demás, entonces para mí el deporte, más de lo físico, que sí es un reto diario, porque la bici es un reto diario, es... Es todo, te has aceptado, pero también, Lore, de todo esto, que obviamente es enriquecedor escucharlo, obviamente de tu voz, Pero también creo que has tenido de pronto, en tu vida, y todos alguna vez tenemos como ese tema de obsesiones, y obsesiones me refiero cuando sí nos puede apasionar tanto algo, y que de pronto te das cuenta que quisieras... Se confunde. Se confunde, muchas veces confundimos la realidad, o sea, con algo que sí nos gusta, evidentemente, y me lo comentabas tú, hoy por hoy ya agarraste la onda, como decimos coloquialmente en el tema fitness, que es donde estás hoy por hoy, Y más, más de tu tiempo, hacerlo ya una actividad, pues más en forma, y no es que no lo hagas, sino me refiero a que eso te permita, pues llevar un estilo de vida saludable, pero también, pues pagar o sanear las cuentas, porque, pues claro, la pasión a veces no paga las cuentas o cosas que pueden gustarnos o no, y por obvias razones, no está mal, insisto, y no venimos tampoco a contradecirnos, siquiera, porque no, por supuesto que no, Pero ser conscientes nada más de lo que conlleva, pues una actividad o actividades que te puedan gustar, que va obviamente desde pintar, que va a ser entrenadora, o en este caso, generar este tipo de interacciones o contenido, Que también, son plataformas, son momentos para igual, tomar la batuta, ser responsables, insisto en esa parte, porque si no fuéramos responsables, bueno, quizás no lo tomaríamos en serio, y quizás no estaríamos haciendo esto, al menos esta interacción, diría yo, Pero, pero, volviendo a ese punto de la obsesión, creo que esa obsesión a veces te ha, no sé si generado, o conflictos, te has alejado de amistades, pero para bien, y de pronto te has vuelto más selectiva, pero no sé si esa palabra obsesión, se ha ido desvirtuando, se ha ido modificando al paso de los años para ti. Sí, por lo mismo, es ese tema de, sanar con la bici, que estamos sanando, entonces es eso, al principio, cuando yo empiezo a agarrar, creo que fue hace unos 5 años, cuando empiezo con el tema fitness, es eso, se convierte en una obsesión, porque empiezas a ver los cambios en tu cuerpo, y me encanta platicarlo, porque siento que tantas personas se pueden reflejar, en decir, ya tengo un cambio, ahora como no lo suelto, pero de una forma sana, de una forma en que lo estoy haciendo, por gusto, por amor, porque de verdad es mi paciente, porque trae cosas buenas, no lo estoy haciendo, por mantener forzosamente un físico, me alejo con mi familia, llevo mala alimentación, estoy peleada con carbohidratos, con leche, todo eso yo lo viví, y en eso, es una línea tan delgada de decir, lo estoy haciendo por fuerza de voluntad, por motivación, o lo estoy haciendo de una forma obsesiva, que se está llevando muchísimas cosas mías, y creo que te puedes dar cuenta, cuando empiezas a ver que tu cuerpo no te empieza a gustar, por mejor que esté, por peor que esté, nunca te va a gustar, y es ese ojo crítico que tenemos que tener, ser súper sinceros, de decir, sabes qué, lo estoy haciendo desde una parte del dolor, soy muy fuerte conmigo, no me estoy sabiendo alentar, alimentar, nutrir, a llevarlo al punto de decir, oye, yo como porque mi cuerpo me lo está pidiendo, acepto todos los alimentos, porque hay un punto que mi cuerpo me dice, oye, es necesario, y no hacerlo obsesivo, aprender, y yo te lo digo ahorita, lo acepto con todo el corazón, vengo de una fiesta de hora y media, ahorita a las 10 de la tarde, porque el entrenamiento fue tan duro en la mañana, pude acabar con mis pendientes, me aplazaron con una cita para en la tarde, y digo, oye, no siempre ser productivo es estar activo, es el escuchar al cuerpo y decir, aprende a descansar, entre ti completamente. Ahora, otra de las cosas y momentos clave, que también, obviamente, al margen de todo esto que nos comentas, algo que quizás, obviamente, nos cuesta trabajo como seres humanos entender, es que donde las mayores virtudes que podemos obtener es en la adversidad, y en esa adversidad me refiero que hay un suceso como tal, que igual no sé si esté bueno decirlo o no, pero tuviste una lesión en la pierna, y que eso, de pronto, pues te cambió todo el chip, te cambió todo el panorama, entonces, más allá de cómo fue, cuándo fue, bueno, ese fue el suceso como tal, pero quisiera saber cómo fue luego ya ese proceso de irte adaptando, y obviamente asimilando, que quizás, bueno, te ibas a recuperar, y que tenías que hacerlo, o sea, recuperarte obviamente por salud y por obviamente el seguir tus actividades, pero ¿cómo fue todo ese proceso, Lore, de estar ahí en ese momento, en ese lugar? Es difícil, me considero una persona así positiva, que toma lo que tiene y va aferrada a los huesos, pero no siempre somos positivos, y claro que me enojé con la vida, con Dios, menté madre, yo con la pierna rota venía de salir de COVID, todo otra vez encierro, vivía con mis papás, me pasa esto, entonces, creo que para ser puntual, lo que a mí me ayudó muchísimo, es decir, ¿qué busco? O sea, sí, ahorita tengo la pierna rota, pero a futuro, ¿qué busco? ¿Qué voy a hacer con esto? Esa es mi realidad ahorita. La actitud, sí, sí me puede enojar, sí, sí puedo, pero si me quedo así, ¿qué voy a sacar? No voy a sacar absolutamente nada. Se dice fácil, es difícil, pero pues todos los días tener una actitud de, bueno, hoy tengo esto, mi pierna está así, estoy en cama, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo arreglar? ¿Me puedo bañar? ¿Puedo hacer pesas en la parte superior? ¿Puedo hacer aplausos? Sí, sí se puede. Ah, bueno, entonces me acoplaba a la realidad y con eso, poquito a poquito, hasta el día que volví a tocar la bicicleta fue, fue algo increíble y decir, bueno, adelanté mi proceso de la mano de mi doctor sin lastimarme y en ese mismo tiempo, que como era la pandemia era un tiempo de estar solitaria, al mismo tiempo mucho la familia y todo, que te comentaba, yo amo a mi familia, es mi número uno para mí, pero decidí independizarme. Estando así con el pie, dije, a ver, ¿qué pasa si tomamos este reto? No, sí se puede, ahorita está la oportunidad, es que hay que agarrar las oportunidades. Me voy a vivir sola y es otra medicina para mí, otra medicina, otra relación con mi familia que creció mucho más, entonces, de lo que me preguntas ahorita, yo creo que es hacer con lo que tengas de tu realidad, porque si te comparas de, no puedo hacer esto, no soy esta persona, no, pues no, no vamos a terminar, entonces, ¿cómo es tu realidad? ¿Qué puedes cambiar? Porque si lo puedes cambiar, y en base a eso, pequeños actos diarios, pequeños, enlítate, oye, no me arreglo mucho y como que eso me va a arreglarme, oye, todo eso, mejor alimentación, epinflamado, ser súper puntual y con eso, de verdad, en semanas te va cambiando el mood, la actitud, todo. Excelente, y por último, para ir cerrando también toda esta charla, ¿qué significa Refuse? ¿Qué significa Hoy por Hoy para Lorena? ¿Qué significa? Ay, tocas, fibras nerviosas. Para mí, Refuse es un reto más que físico, psicológico, porque entre una casa que se conecta con la persona, y que para mal mío al principio, mi mentora, Mel, si ves esto, la amo, y podía ver a través de mis ojos, te lo juro, me leía los pensamientos y yo, ¿qué está pasando? Todo lo que yo trataba de ocultar como coach en la bici, para verse más segura, más potente, Mel lo podía ver. Entonces, fue ese trabajo interno de ser el equipo, toda la familia, de decir que tengo que trabajar en mi lore, que estoy tratando de no ver, no ver, porque duele, y seguir creciendo para como coach, empatizar muchísimo más, y te decir, esta parte de ser compasivo con los demás, y primero contigo. Entonces, para mí, Refuse es un reto psicológico 100% y crecimiento. Es una familia de crecimiento impresionante, y lo ven todos, no solo en mí. En todos los que están ahí, cómo se retan cada clase. Yo sigo yendo a sus clases y cada clase digo, pero qué freudón. O sea, salen de zona de confort, porque en la zona del confort, yo digo que el miedo 100%, entonces, pues ahorita es mi nueva casa y estoy muy contenta. Perfecto. Pues bueno, Lore, no me resta más que agradecerte, y obviamente compartir, obviamente, todo esto, que obviamente hemos repasado, obviamente, de tu vida, tanto a nivel personal, a nivel profesional, porque hay que decirlo, es donde estás, donde está tu corazón, tu mente, y bueno, agradecerte, insisto, por estar aquí un tiempito conmigo. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara, y recuerda a la gente... Gracias, hermano. Recuerda a la gente cómo estás en Instagram, tanto a nivel personal o en tu perfil, si es que, si no hay problema, que te sigan, por supuesto, y también de Refuse, ¿por qué no? Ok, estoy como Lore Tostado, así nada más, sin pierde, ahí me van a reconocer, lo tengo abierto, y de Refuse, déjame que lo pongo ahí, refuse.bike, para que ayuden también todo ese espíritu en los videos, la intensidad, les va a encantar. Perfecto. Gracias, Lore, un fuerte abrazo. Gracias, hermano, suerte, bye, bye.